Sí, presidente, otra palabra. Diferente al punto uno de la orden de línea, señal, que de acuerdo a la opinión del Ministerio, se concluye que no se ha precisado cuáles son los 6 turísticos, que serían beneficiados para desarrollar el turismo, por lo que no existe opinión de parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Por otro lado, otro informe del Ministerio concluye que no es competencia del Ministerio emitir opinión sobre la explotación de terrenos con fines urbanistas. El Ministerio de Cultura opinó que la propuesta no establece claramente la justificación de la necesidad pública de explotación, de los 11 inmuebles propuestos, ni el uso del estímulo final de derechos inmuebles. La Municipalidad de Lima Metropolitana señaló que, si bien es cierto, la iniciativa legislativa se notifica como objetivos del programa municipal de Colombia y asegurar la conservación del centro histórico de Lima, que incluye parte del distrito de Lima. Sin embargo, menciona que se requiere opinión técnica favorable del Ministerio de Cultura, pues no podrían devolver carzones que datan de varios ciclos. Por otro lado, no se ha demostrado señalar en este informe la necesidad pública. Entonces, con estas opiniones, el señor Presidente, considero que debería la Secretaría Técnica evaluar lo mejor el proyecto del dictamen que tiene a la disposición de vivienda y construcción. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Presidente, para un poco aclarar lo que ha dicho, el Ministerio del Comercio de Vivienda, el mismo no tiene vivienda de capacidad para opinar sobre esto, ¿es cierto? Pero las opiniones todas son a favor y se trata de recuperar un área urbana que fue de la ciudad en que hace 30 años fue firmada por diversas cantinas que están allí y que se quiere recuperar esta área, esta perspectiva que está al lado del Congreso de la Corte de la Corte para mejorar el clima, que es parte del desarrollo turístico de la empresa privada, y todas las opiniones están en ese favor. Lo que no han opinado es porque creen que no pueden continuar ni deben continuar sobre este tema. Y en el caso de que haya personas que no las hay, tendrán que elaborarse el plan de recetivo después de, sino antes de la ley, pero estoy seguro que no hay una persona ahí, todas sus boleras, y que se trata de mejorar el ambiente urbano de las viejas ciudades y más frente a la alcance de las curaires para poder mejorar la zona y darle el valor a una ciudad colonial que no puede tener problemas de la ciudad. Por eso creo que con eso para que hablamos del tema económico. Gracias, congresista, si hay alguna opinión de nuestros congresistas. Bien, yo creo que la intervención en la agricultura ha sido muy clara, por eso se ha incorporado sobre lo relacionado a los ejes turísticos. Pero fundamentalmente lo que se trata acá es de la renovación urbana y es competencia del gobierno local que al haber formulado este proyecto de ley. Por lo tanto, señores congresistas, yo invito al voto los que estén de acuerdo con el dictamen recaído en el proyecto de ley 1761-2324 sigo a hacer levantar la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis votos a favor. Los que estén en contra sigo a hacer levantar la mano. Congresista, uno, quito, uno. Los que se abstienen sigo a hacer levantar la mano. Congresista Víctor Grande. Se ha aprobado por mayoría. Seis votos a favor. Uno en contra y uno en contra. Yo voto a favor. Gracias, señores congresistas. Se ha aprobado este dictamen. A continuación, pasamos al dictamen recaído en el proyecto de ley 1958-2012 que propone la expropiación de inmuebles para la ejecución de las obras, ampliación de la habitación, plaza de flores, del portac uno. Gracias, señores. vamos a probar. Gracias, señores.